Bajándose suavemente por la calle mayor, dejando al personal con un pasmo Y vamos aquí lo amiguete y yo, jalando con la moto a otro trapo La gente mayormente se queda valera, porque vamos pinchando los arcos Tantando los semáforos detrás de la faz, y echando voces a este cantar Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el casete pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el casete pa' poder volar, como en una discoteche Llevas la casa chelilla a las 7 y pasa, dispuestos a hacer una orgía Estábamos bailando a ritmos de actualidad, cachorra emparejado con su tía De pronto se acabó el cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tinto Y todos al tuvimos con nuestro bozar, a las gochizas esta canción Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Subiendo el poco rato por la calle mayor, llevando una trama como un piano Cantábamos canciones de los Rolling Stones, los Pequil, la Marcial y el Arbano Llevamos cuerpo a boca, todavía voló, dispuestos a hacer otra fiesta Borrachos como cuba, tiempo a pa' usar alcohol, y echando a voces esta canción Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje Llevas el skitcher pa' poder bailar, como en una discoteche Sacan un skitcher y para el personal, y vamos a hacer un guateje